Hola amigos de Tripli Mirada le damos la bienvenida a este programa que se reencuentra con varias cosas que ustedes ya pueden ver en pantalla con la música, pero una música que nos acerca al equilibrio interior que tenemos que tener siempre y que conversamos con una persona que trabaja justamente esas líneas y también nos acompaña como en otras ocasiones también Ingris Orellana la profesora que nos va a permitir acercarnos a todo lo que es esta sanación este acercamiento a sentirse equilibrio gracias a la música y al trabajo que hace Yendo ¿Cómo estás yendo? Un gusto escucharte y verte también en este programa Muchas gracias por la invitación una vez más Mira, nosotros querríamos que nos contaras un poco porque tú siempre estás trabajando en esta búsqueda de encontrarse con el ser humano, de encontrarse con lo que está dentro con el humus, con el hombre de barro pero que también es de espíritu y también tú ahora nos has traído una diversidad de instrumentos bueno además de las velas que también nos iluminan pero también están estos instrumentos musicales que nos podría explicar qué es lo que son porque yo veo que son distintos, representan parece a distintas culturas, a distintos lugares geográficos del mundo ¿Podrías contarnos cómo se logra a través de los sonidos que emiten cada uno de estos instrumentos el mejorarse el ser humano en general? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es la música que llega a influir en nosotros? ¿Es importante? Sí, es muy importante Yo creo que antes de explicar lo que tú preguntas es importante recargar que nosotros como seres humanos somos por lo menos 75% agua y el sonido se transmite mucho más rápido y vibra mucho más fuerte en el agua que en el aire entonces este mismo sonido a través de la música especialmente nos llega directamente a nosotros cuando se habla de sonidos especialmente sanadores no entra solamente por el oído sino que es el cuerpo entero que está vibrando porque el sonido, la vibración pasa a través del cuerpo entonces cada célula del cuerpo que está compuesta por agua comienza a vibrar en el estado que le está transmitiendo la energía en este caso de los cuencos, ¿cierto? de una flauta, de un tambor, etc. Esta energía también yo trabajo con otra energía que es energía reiki de sanación entonces cuando a la persona uno le hace reiki es energía que uno le está entregando, es vibración y salen súper bien pero a veces hay personas que son medio renuentes se podría decir al tema de energía, ¿cierto? del reiki, como que medio extraño pero justamente cuando uno le muestra un instrumento es diferente porque a todos les gusta la música sí, a todos entonces los niños, chicos justamente cuando uno logra acercarse con reiki a través de las personas a través de la energía de sanación entonces como una introducción para que los hombres empiecen a entender cómo trabaja la energía uno trabaja a través de los instrumentos musicales entonces a la persona se le hace mucho más fácil entenderlo igual puede llegar al camino a través de esto es algo, la energía reiki es como algo más abstracto, por así decirlo, ¿cierto? más etéreo pero el instrumento es algo más concreto que la persona lo puede manifestar, lo puede tocar y experimentar entonces se le hace a muchas personas más fácil ¿de dónde viene el reiki? es una pregunta que todas las personas se hacen a veces es como un lenguaje nuevo hace poco lo empezamos a escuchar es nuevo, acá en Chile se podría decir es nuevo o en América, pero el reiki como palabra propiamente tal ya va a cumplir más de un siglo y esto aparte de ese siglo que es o sea, tiene más de un siglo donde se creó la palabra pero así como energía, hablemoslo, es de mucho tiempo más atrás y reiki la palabra en sí tiene un origen japonés que significa fuente universal de energía y esta energía que trabaja en reiki, que vibración es una inversión de sanación al igual que la que transmiten estos instrumentos que es un instrumento sanador otra pregunta también ¿nos podemos transformar nosotros mismos también en personas que manejen estos instrumentos y sanar a otras personas? sí ¿a qué persona? de hecho lo vamos a hacer vamos a hacer un arco de orquesta aquí pero tendrá que tener una disposición especial o algo así o no ¿o qué persona podría, mediante una disciplina, llegar a...? la intención la intención sí la voluntad pero también recuerdo que hay como grados grados de personas que hacen reiki y van llegando hasta la maestría sí, claro acá no, acá no con el instrumento no hay ningún grado ya todo este instrumento se llama instrumentos nativos instrumentos nativos porque pertenecen a culturas nativas ya, de diferentes culturas entonces aquí ustedes van a ver una amalgama de instrumentos y diferentes culturas y de hecho, y algunas como que no se saben realmente el origen de dónde viene pero están también, ¿cierto? que se repiten en varias culturas por ejemplo tenemos este que es uno de los más simples es un cascabel si se fijan de semilla sí, sí entonces cuando cierra el ojo y especialmente cuando lo tiene se comienza a relajar porque todo el pensamiento de cosas que pasaron o de cosas que pueden suceder no está simplemente está tomando atención a este sonido entonces se puede hacer como una especie de meditación y cada uno de los diferentes sonidos es como más o menos como lo mismo y este es uno casi de los instrumentos se podría decir más primitivo junto con un tambor que la zonajera creo que cabe y los cantos también ¿va con el instrumento? sí, por supuesto de todas maneras o sea, el canto tiene que fluir por ejemplo esto no lo había preparado ahora tú dices que uno puede alejarse de los pensamientos que pueden estarle acosando a la persona pero también eso puede tener por ejemplo yo escuchaba la semilla escuchaba el roce y se me parecía como una lluvia excelente el agua que corre o sea para mí me hacía evocar me hacía llevar a otra realidad también tiene esa de hecho cuando uno participa en una armonización todos estos sonidos nativos uno lo hace de tal forma que evoquen un ambiente por ejemplo tenemos esto que puede ser como dice el agua está corriendo lo mismo que lo puede hacer y házelo correr así muy lento como si fuese agua es como cuando corre después de una lluvia como corre el agua con los riesgos como entre la más intensa el agua y la rana interesante si se hizo famosa la rana es más prosaico como yo por ejemplo siento como una gotera con madre que cae mira a probarlo algo así ¿viste? como que algo cae interesante muy evocador de cosas sigan nomás mira sigan nomás haciendo eso y este por ejemplo me voy a parar un poquito asemeja una bandada de aves claro cuando cierras las hojas se los imagina entonces mira lo que están haciendo ustedes y cerramos las hojas todo simultáneo todo simultáneo entonces estos son sonidos nativos que nos conectan con la naturaleza directamente son muy simples como ven pero la conexión que le pueden dar a uno es tremenda muy bien generalmente en la música o en los temas musicales no se incorporan mucho estos instrumentos o si porque por ejemplo yo ahora me imaginaba o habría querido que algunos temas incorporaran seguramente pero no sé es interesante porque sabes los bailes del norte tienen ese sonido y resulta que allá no hay agua no hay tanta agua o no a los grubos entonces como que evoca algo que claro que evoca el sonido hasta de un riachuelo lo puede hacer son los sonidos muy simples la música y los niños conectan muy rápido con esto claro los niños pero son excelentes talleres de estos pero son y este origen de que parte del mundo no se sabe no es que no se sepa imagínate que zonajeras hay en todas las culturas incluso puede encontrar estas zonajeras con uñas de cabra pero existe o pueden ser igual semillas pero podría ser otro tipo de semillas no necesariamente esta dependiendo de la cultura es la semilla que le van colocando y hay otra que es la que conocen todos que es como un cascabel que es cerrado y las semillas están por dentro ¿cierto? y se mueve que es como una calabaza pero este es por fuera entonces diferente cultura diferentes semillas diferentes formas claro depende de lo que encuentren a su alrededor exactamente depende de lo que encuentren a su alrededor ojalá no encuentren una cabra bueno en África en África también se usan instrumentos que van encontrando las semillas de algo y también construyen instrumentos hay otros que son sin palitos sino que son estos nomás y están todos unidos entre ellos entonces uno lo pesca así en general y pedazos de los zonarios igual y dentro de estos instrumentos que están acá nativos tenemos este por ejemplo este es un águila un águila este instrumento viene desde México de México y representa un águila entonces cuando uno está haciendo no sé si vamos por ejemplo todo lo que ustedes hicieron con el río un palo de agua que caiga todo el agua o ruido de de viento entonces también sonido de una idea un gran nido y el viento se suman las dos cosas y el de acá que este de este de arcilla mira justamente que me acordé no traje el otro que tenía una ocarina grande de arcilla y quiero destacar que esta ocarina no está específicamente pero la persona que la hace que es chilena ganó un premio internacional de las mejores ocarinas hay ocarina en todas partes del mundo si si es verdad en el oriente se ha escuchado en la india hay ocarinas que dan sonidos obviamente tal pero esta es muy especial escuchen cuando uno va al bosque escucha ese ruido entonces a veces cuando hacemos tour o a diferentes partes y estamos en un bosque y tocamos todas las personas realmente están si están totalmente conectadas eso se llama como un instrumento como muy nativo se llama con cosas muy simples de arcilla de madera semilla es como tomar la naturaleza y traerla más cercana a uno es como recuperar la esencia de lo que yo decía el ser humano es ser de barro y volver un poco a lo ancestral y nos conecta con la tierra a la tierra exactamente con la tierra bueno pero lo mágico de la música es que partiendo de cosas que son terrenas que llevan a lo celeste también te hacen subir bueno como las plantas que están en la tierra pero tienden a subir por los tropismos es interesante ahora esa otra aquí tenemos una que ya está más como más fabricado con alguna lengüeta ¿qué es eso? antes de llegar a ese vamos a pasar porque es como tú dices es más sofisticado entonces vamos a seguir al que sigue como de esto ya sofisticación claro teníamos el tambor percusión percusión el tambor en todas las culturas hay un tambor entonces vimos cosas muy autóctonas ¿cierto? como son la ranita ¿cierto? la zonajera las semillas ¿cierto? y que más también nativo que un tambor porque como dices tú en todas las culturas hay un tambor ¿cierto? nosotros tenemos el cultur exacto el cultur y este tambor si te fijas la diferencia del cultur es abierto entonces esto se le llama tambor chamánico la única diferencia es que el cultur es cerrado y está abierto entonces el sonido del cultur tiende a ser más seco como claro no logro gastarlo como así pero este tiene una vibración mayor claro ah mucho más potente más fuerte entonces ese es lo que y esto es muy ocupado en todas las culturas ya sea cualquier sea la cultura ocupan tambores nepaleses indios birnanitas algunos cerrados y otros abiertos entonces esto puede dar claro uno se imagina las ceremonias que siempre van con esa música es de México o no la serpiente emplumada no solo dibujé yo es que está claro como decía recién Juan cierto él decía claro son de barro pero que nos llevan a cosas más grandes cierto claro y la idea justamente de todo esto son instrumentos muy terrenales cierto pero dentro de esto mundano buscamos la conexión de lo divino entonces esta visión de la serpiente es la visión justamente de la materia solamente por ejemplo del ser humano cierto que se arrastra de alguna forma entre la materia y de todo con un objetivo claro muchas culturas tienen la serpiente incluso los mapuches también también tienen la serpiente ahora si se fijan este es una serpiente emplumada eso quiere decir que la evolución de un ser humano hacia como hablábamos recién algo más elevado algo divino México tiene la serpiente emplumada el Quetzalcoatl el Quetzalcoatl sí ahora es interesante lo que tú estás planteando de estos sonidos que son como de la naturaleza pero esto cuando escuchaba la percusión también nos acerca a lo intrínseco del ser humano por ejemplo al corazón al palpitar qué buena observación eso así como externo es lo que uno percibe por el oído por lo que tú dijiste por la piel por ser básicamente de agua pero yo escuchaba esto también ese sonido ronco del corazón porque el sonido del corazón es casi atemorizante cuando uno lo escucha en en alguna aparato tú que fuiste trabajaste en salud es casi atemorizante pero aquí se me vino de repente que es eso también volver a recuperar la vida que está hecha en el pálpito de cada persona y de cada ser de cada animal en el fondo interesante y la verdad que te quiero felicitar por tu observación porque muy pocas personas logran observar eso cuando uno medita ¿cierto? en la meditación zen cuando uno se sienta a meditar uno medita en silencio no hay ningún sonido pero pero exactamente el sonido del tambor que es chamánico en este caso es responsable por el sonido del corazón y uno medita en silencio uno cree que no está en silencio pero si uno está muy en silencio muy conectado uno logra mantenerse en esa vibración en esa pulsación uno logra escuchar el sonido de su propio corazón claro y ese corazón pasa a ser el tambor ah claro esto es justamente como decía Fanny claro y fíjate que acabo de acordarme de otras cosas sabes que yendo de otra cosa yo cuando niño me ponía a veces mi mamá estaba conversando con una vecina por ejemplo sentada y yo me apoyé en mi oído en su espalda y era tan mágico escuchar el retumbar de su voz en los pulmones de ella es una cosa pero hermosísima que debe ser cuando uno lamenta en el vientre de la madre escucha todos los rumores que tiene el organismo y ahí ahora también vuelvo a acordarme de eso de que yo pegado era ese retumbar y yo sentía que mi mamá estaba hablando se escuchaba ese eco y estaba viva y que lo que más quiere es un hijo que la mamá sea eterna en el fondo que esté viva y es una cosa muy bella por eso que me gustó mucho este instrumento ¿cómo se llama? tambor chamán tambor chamánico chamán o chamánico 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 porque se usa en la ceremonia ceremonia lo que pasa es que el chamanismo es la conexión con la naturaleza y a través de esa conexión lograr un contacto con lo más divino con los del más allá entonces ¿quién es el chamán? ¿el chamán es el que lo toca? bueno en la cultura indígena es claro el chamán es el que toca el tambor en este caso y se conecta con el mundo de los espíritus hablemoslo así y que logra llevar los mensajes y manifestarlo en un plano más terrestre hacia las personas o hacia la comunidad es la persona más conectada a este instrumento o sea que puede escuchar lo de allá y lo de acá hoy en día con todos los niveles tengo mi esfuerzo que una persona tenga un tambor y lo toca ¿cierto? pero en lo que realmente hablando el chamanismo propiamente tal de hablemos de la amazona de la india claro el chamán es que a través del tambor se conecta o sea para el tambor no es música para él el tambor es como un portal un portal con el cual se conecta eso es para el tambor como un eslabón con alguien con una cadena ¿cierto? sí es verdad y tiene un sonido muy potente también o sea que evoca como dices tú el sonido del corazón yo sentí como que evoca ese sonido que de la palpitación pero preocupante así como que uno va a descubrir algo ¿cierto? no sabe me evoca eso como que estás a punto de descubrir eso otro y eso que vivimos solo un par de segundos imagina una sesión completa viviendo con el tambor y los instrumentos se experimentan muchas cosas por ejemplo en una relación amorosa también escucharle eso el corazón o la espalda escuchar a la persona cuando habla eso es muy sensual sensorial pero también muy hermoso porque uno escucha que la otra persona está muy cercana a uno sí muy cercana a uno claro de hecho el abrazo el abrazo cuando uno está con la persona el abrazo te acerca más a los sonidos de la otra persona en realidad muy bien claro sí ahora la la existencia misma se manifiesta a través de vibración y la vibración de la existencia de las cosas crea un pulso entonces toda la manifestación de vida es vibración y es pulso si hay vibración hay pulso y si hay pulso en sí hay vida de hecho los planetas tienen pulso la tierra emite un campo electromagnético que vibra en un núcleo de hierro pero eso transmite un pulso un pulso constante que nos protege del sol o sea la tierra misma también es un organismo vivo y cada planeta también cada ser que transmite un pulso es un organismo vivo que vibre entonces nosotros que somos vibración no estamos ajenos emitimos un pulso somos parte del pulso de todo y cuando nos desconectamos de ese pulso universal nos estresamos y nos enfermamos y cuando nos volvemos a reconectar nos sentimos mejor por lo mismo porque nos volvemos a conectar al pulso a la fuente de donde estamos a la pachamama que se ocupa en la tierra y las cosas que ha fabricado el ser humano también tienen pulso por ejemplo el reloj el famoso tic tac que algunos dicen que es tac tic da lo mismo porque claro algunos los lingüistas hablan de eso no es el top top será top top en otros lenguajes es top top claro pero después cuando se hizo el cencio también son vibraciones lo que hace el reloj digital por lo tanto siempre hay vibraciones en las cosas que el hombre hace construye un automóvil y es una vibración las explosiones del motor de explosión etc en esto podemos seguir hablando porque todos estos instrumentos que tú has traído nos evocan algo ya lo vimos ¿no es cierto? el tambor el corazón un poco esto lo externo esto lo sonajero pero deben haber otras cosas más acá sí por ejemplo ¿qué otra más podría decir? vamos con este ¡qué bonito! este se llama arpa de boca ya lo he visto es muy parecido a un trompe ¿no es cierto? ese es oriental sí pero este justamente es un arpa de boca vietnamita vietnamita sí de otra cultura entonces este empieza a hacer ¡haz! vietnamita vietnamita no es abierto de boca vietnamita Increíble, los orientales saben Que cuando uno se va acercando al silencio Hay ese sonido En la meditación cuando uno va Se va alejando del sonido Hay esos sonidos Para después llegar al sonido universal Y estos sonidos se combinan con otros sonidos Y son espectaculares Pero también es como un pájaro casi Uno está viendo los pájaros chilenos Esas tonadas típicas Que son mucho más, digamos, no tan complicadas Son simples Pero también está eso Como el sonido cuando uno quiere representar El de un pájaro del otro Y tantos sonidos se basan en que uno pone atención al sonido Qué bonito como lo decida Como desentrañar también lo que el sonido nos quiere decir Hay todo un juego ahí De la semiótica o semántica De lo que nos quiere decir el mensaje Fíjate ¿Por qué tiene que tener eso si suena solamente Eso es para guardarlo? Para guardarlo solo Para que no se estropee, se pueda doblar O guardarlo Sí, sí Se guarda ahí Ahí ya Porque tiene que mantenerse Pero esto es una ceremonia también Sí Eso quería contar Sí, que es una ceremonia Porque te conecta con algo especial Sí Y si se fijan Tú dijiste una cosa, ¿cierto? Y Juan dijo otra Entonces hay muchas interpretaciones para uno solo Exacto Cada uno en base a sus propias percepciones Y no quiere decir que uno esté mal Y otro bien Sino que los dos están dentro de lo correcto Claro ¿Cierto? Y eso es maravilloso Nos conecta a todos Independiente de la cultura, del idioma Más allá de eso el sonido nos conecta Sí, eso es lo más bonito Porque tú dijiste eso de Vietnam Entonces uno nunca estaba en Vietnam Pero si escucha esa música Claro, lo conecta uno con algo especial Y a lo mejor a la persona de Vietnam también Y ahí ya hay un lenguaje en común Sí Y ahí se ve que el hombre no es tan diverso No, pues justamente Porque nosotros justamente Llevamos mucho en educación Que hay que fomentar la diversidad Y en una charla que fuimos nosotros A una astrónoma muy destacada Que tiene el Premio Nacional de Ciencias Decía que ¿Por qué no se busca tanto la diversidad? Si en el fondo no hay personas más parecidas Dentro del género animal O sea, del reino animal, por llamarlo así Que el ser humano El ser humano es idéntico prácticamente Orgánicamente uno con otro Decía que había muchas más diferencias En cualquier otra especie En un gusano cualquiera Son muchas más diferencias que hay Dentro de ese propio gusano Mientras que el ser humano Siempre es muy parecido Y parece ser que nosotros Buscamos la diferencia para enemistarnos Porque es raro Sí, es verdad Pero sigamos en los instrumentos O hacemos una pausa ¿Qué te parece, Juan? Y volvemos después Hagamos una pausa ¿Qué les parece? Hacemos una pausa En esta triple mirada Que ha sido tan interesante Con música Con instrumentos Y ya volvemos Hola queridos amigos Los quiero invitar A que nos vean A que nos sintonicen A través de TDON.cl Un canal online Que proyecta La imagen de Chile A todo el mundo Se abre una ventana A la cultura www.tvon.cl Bien y volvemos En esta triple mirada Que sería una triple mirada musical De instrumentos ancestrales De instrumentos que nos acercan Al ser humano en general Estamos con Yendo Y con Ingrid Conversando sobre estos instrumentos Tan interesantes Que nos hacen Encontrarnos con nosotros mismos Que a veces es un Encuentro tan difícil ¿No es cierto? Claro Pero digamos Estábamos viendo estos instrumentos Que nos evocaban La naturaleza También nuestro propio organismo ¿Qué más puedes contarnos Yendo De esta música Que nos hace estar mejor Con nosotros mismos ¿Qué otros instrumentos tenemos? Estos mismos instrumentos Son elementos ¿Ya? Por ejemplo Hemos visto Muchos elementos En este momento Hemos visto por ejemplo Las semillas ¿Cierto? Vienen de la tierra Pero asemejan como el agua Correcto ¿Cierto? Hemos visto también Instrumentos que no son elementos Que son como ya animales ¿Ya? Que están compuestos Por esos cinco elementos Y también tenemos Un elemento en particular Que podría ser Este se llama Tambor Oceánico Ustedes Van a escuchar Ah, claro Porque Entonces tiene una semilla adentro ¿Cierto? Y ustedes van a escuchar Ah, de verdad De verdad Ah, de verdad Ah, de verdad is un elemento Ah, de verdad Qué maravilla, increíble Se llama tambor oceánico Sí, hay una ola ahí adentro Sí, sería como una tempestad Super bien, es tuyo Sí, es tuyo Ay, que me encanta ese sonido Y cada persona lo hace vibrar de manera diferente Sí, requiere práctica Pero cuando uno toca con un micrófono Suena mucho más grande Y tanto conectado con la normalidad Y todos imaginarán su diferente plaga Quizá alguien que le da barca Otros más afortunados que suele serán Cancún Ah, es verdad O una playa en África o en India En torpedera Sí, en torpedera, verdad En el paraíso tendría que ser ¿Y de dónde viene ese instrumento? Este instrumento también es como multicultural Ya Eso tiene varias cosas No es que sea una... No sé Uno puede, desde la cultura indígena A la cultura africana Todos tienen... Quizá de otro tamaño Si no es tan grande Pero que el fin es lo mismo Claro Bueno, de hecho Uno cuando va a la playa Se pone en la famosa conchita Sí, eso es bueno Para escuchar el mar Cuando niños le decían que está al fondo del mar Es increíble El sonido no está en la conchita Está en el oído de una Claro El efecto que causa Pero no solo en el oído Lo que tú quieres sentir Lo que tú está en tu mente En tu corazón Claro Lo que quieres sentir Sí Porque por ejemplo A mí particularmente Este es el instrumento Que quizás más me gusta Porque no sé por qué razón Dicen que los que somos depresivos También estamos muy preocupados Nosotros de desalojar Esa depresión que tenemos Y nos sentimos felices Cuando por ejemplo La naturaleza desatada A mí me pone contento El viento fuerte El mar Yo navegué algún tiempo Pero me gustaba eso Nunca tuve miedo O sea Que el temporal Me encantaba O sea Siento como que la naturaleza Está en equilibrio con uno Que está cerrandiándole Que no somos nada Que nos volvemos a ser Muy febles Muy débiles Antes de la naturaleza Y somos parte de Exacto Entonces por eso Que me gustó mucho ese sonido Porque me gusta mucho más Entre paréntesis también Entonces está todo eso Pero también es como un temporal Como un viento Bueno A esto te fijas A lo mejor si tú lo tocas A ver tenlo tú A lo mejor se transforma en un temporal A mí me gusta No sé si usted A mí me encantó Por ejemplo también está otra cosa Que quería preguntarte A propósito de eso mismo Hay una canción De Simon Agafur Que me parece que Que cuando Es que dice Que cuando tú tienes Estás triste o algo Ver Pasar un puente Sobre aguas turbulentes Claro Siempre se dice Que una forma de tranquilizarse Es mirar agua corriendo Es verdad Hay algo también de eso No salgamos un rato De la música Pero hay algo de eso De que también Ver agua fluir Agua fluir Lo hace a uno estar Un poco mejor Algo de eso No, no hay eso La verdad es que No está tan fuera Tampoco de la música Porque Cada elemento Por lo cual estamos Compuestos nosotros Tiene un significado De alguna forma Como un arquetipo El arquetipo del agua Son las emociones Entonces todo lo que Es emocional Está ligado al elemento agua Porque cambia Nunca es la misma Varía Es como dice Hay turbulencia A veces está calma ¿Cierto? Entonces el agua Son emociones Y nosotros que somos Esa cantidad de agua Somos pero Cien por ciento Casi emocionales Somos emociones Una vez escuché Que las personas Que viven cerca de un río Son más felices Más contentas Uh, cualquiera Yo quiero ir a un río De ser feliz A menos que he hablado Una pollo Yo no sé Incluso cuando uno va Cuando va de vacaciones Uno va al mar A la playa Y ahí el agua Siempre está en movimiento Y ese movimiento Como que Que ayuda a la vista A los sentidos A relajarse Y ayuda En realidad Tiene que ser así Que si viven cerca De un río Eres más feliz Sí, el sonido El sonido De todas maneras Cuando el agua Pasa a través de las piedras ¿Cierto? Etcétera A mí me escuché No sé si tú O en otra ocasión Alguien también me explicaba Que en la playa Incluso las personas Andan más lentas Andan Aunque jueguen Pero siempre Su desplazamiento Es como más relajado Aunque esté haciendo Hasta un deporte Claro Porque está internamente Más en equilibrio Que vendría a ser Lo que dice Ingrid También Interesante Ahora ¿Qué más? O sea Porque aquí está lleno De instrumentos Y esto Te queremos agradecer Que hayas traído Tantas cosas A nuestro programa La mitad de los instrumentos La mitad ¿Tú todos los usas Cuando estás en sesión De Reiki O solamente algunos? No en Reiki En sonido terapia En sonido terapia En sonido terapia ¿Todos estos van? En los conciertos Especialmente Ah, mira En los conciertos Este es una flauta Esta flauta Es muy particular Hay dos flautas Esta flauta Es una flauta Que nos transporta Al oriente Pero al oriente mediterráneo Al oriente De los países arábicos Uno la escucha Y se ve andando Arriba un camello O sea Claro Lo transporta Esa es su particular Entonces Y esto Al mismo tiempo Por la forma Está ligada Al elemento viento Cierto Ahí tenemos El elemento agua Cierto El elemento tierra Este directamente Elemento viento Vamos a ver Una pequeña ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Interesante Bonito el sonido Realmente Como un viento en una superficie Larga Yo estaba debajo de una carpa En Egipto Uno se imagina lo que quiere Cleopatra Uno caso Perdiéndose Con todos esos colores En realidad trae colores a la mente La música Es un viaje Uno puede estar en medio del concreto Pero uno escucha esto Y no está ahí, está en otro lado Uno viajó Este es de viento Tiene un nombre en especial Porque tiene como metal ahí No, es flauta oriental Ya Que da sonidos justamente orientales Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco Seis Seis A diferencia de esta otra Estas se hablan de flautas nativas Ahora este directamente es una flauta nativa Que da sonidos orientales Como decíamos de diferentes culturas Esta que está acá También es una flauta nativa Pero esta flauta nativa da sonidos De lo indio a americano Ah, ya Desde allá La flauta nativa De hecho, el origen de la flauta Si hablemos así como nativa Tienen un origen étnico En estos países más americanos Norteamericanos Antiguos También hay otro tipo de flautas Por ejemplo, las basaburis Que se tocan de lado En otros países de acá Pero a veces cuando uno habla De sonido nativo Pueden hacer muchas flautas Este sonido nativo americano Directamente Entonces, ustedes se van a dar cuenta De la diferencia Por ejemplo Voy a tocar Entre esa y esta Aquí están los cañones De Estados Unidos El cañón americano En la Comunidad de los Santos Hay que ir a plano Allá está en otra cosa Claro Estás aquí Que increíble Tiene más matices Ese que se llama flauta doble Que son dos Dos orificios Entonces, si tú quieres tocar Uno solo como escucharon Y si quieres que suenen las dos Tocan los dos Y da el otro sonido Pero qué interesante Porque este lado No tiene para la nota Pero ese sí Este sí Este es solamente el sonido Y va cambiando Referente a este otro Va tomando diferentes acordes Y tienen un tótem Este es un tótem Es un ave Típico ¿Cierto? Del lo nativo americano Diferente tipo de tótem Y por eso tiene también Esta característica Si se fijan Que esta atrás no tiene Es lisa Claro Es el organ típico de esto Es maravilloso Elementos de Como las formas dan también un sonido Esta es la forma del instrumento Pero también el sonido que emiten Nos evoca a otros A otros Nos desplaza Y también la profundidad Porque es como Es más profundo Como que viene de bosques Así también Este sonido de hecho Es conocido como la flauta del amor La leyenda americana Habla de dos tribus rivales Y en esas tribus rivales Había un indio Que estaba enamorado De una princesa del atractivo Pero no tenía por dónde conquistarla Porque no era muy llamativo No era muy físico Cúrpula No tenía como No sé Tengo que apelar a la mujer Entonces Se aburrió de intentar conquistarla Y dijo No voy a morir al bosque Y se fue al bosque a morir Así como ya con depresión Y recostaba bajo un árbol Se quedó dormido Y tuvo un sueño Donde un ser de luz Le entregaba un instrumento Y lo tocaba Y despertó Y cuando despertó el sueño El árbol donde estaba Una de las ramas Pasaba viento a través del árbol Y era un sueño muy similar Y lo observó Sacó la rama Y ahí nació la primera flauta americana Y con esa flauta americana Conquistó a la princesa Y se casó Qué bonita historia O sea que nunca hay que desesperarse tanto Claro La respuesta siempre llega Por eso consideramos La flauta del amor Qué bien Claro porque es un sonido profundo Es un sonido que Llama hacia algo profundo Cuando uno la está escuchando Fue como un lamento también Sí Fue como un lamento así De alguien que agoniza En el sentido del agon El agonizo del luchar Que está luchando Generalmente se toma la agonía Como la muerte Pero alguien que está en agonía También está en lucha Y ahí está en la lucha Que finalmente Pero también es como un círculo Porque igual es como Si es la muerte Después viene la vida Exacto Por eso encuentro yo Que es profundo Porque te invita así como A esa otra parte Y si uno Sigue escuchando la declara Es el círculo de la vida Sí Estas son las líneas Digamos De los sonidos de viento Claro ¿Sigue? ¿Hay más de viento también? Viento Tendríamos esto También ¿Las miren de viento? Sí Sí Esto es muy simple ¿Pero el viento de la protección Hice una mezcla? No, se habla de viento Porque se mueven con el viento Debería Unas cuelgas Y se mueven con el viento Claro Y dejan de movimiento Entonces Esta Muy simple Pero no son vientos Que nos llegamos Generados por nosotros ¿Tienen que ser dos? Sí Porque Cierra el loco Algo muy diáfano Muy transparente Como que te va elevando Como que Como un órgano Asudiendo uno Como que te lleva a otro lado Estas son Estas Hablemos Se consideran instrumentos nativos Pero son muy nuevas Son Fueron creadas hace poco En Francia ¿En Francia? En Francia ¿Tienen un nombre entonces? Campanas Coy Campanas Coy Qué bonito Sí Muy lindo el sonido Las campanas son siempre interesantes Sí Porque no Siempre nos acompañan Las campanas Sí Nos acompañan La alarma Nos acompañan La alegría Y justamente por la vibración Porque vibran Sí Ese sonido vibratorio Es el que nos llama De hecho las iglesias Lo tienen Porque La escuela Los bomberos Siempre tenían Como a la unidad Sí Justamente Sí Y el instrumento Que nunca falla Por ejemplo En la escuela Siempre hemos propiciado Desgraciadamente Se las juntan mucho Se las roban Porque Por el bronce Pero era El instrumento Simbólico De la escuela Mucho tiempo Para mí Las campanas Son algo más bello Que hay Porque De los instrumentos Que para convocar Personas En la que Nunca va a fallar Nunca le va a faltar La pila No La batería Sí De hecho Nosotros en la sala De clase Siempre teníamos Una campanita Entonces Se llamaba A la unidad Al silencio Al cambiar actividades Con la campanita Sí Acá la usan también Sí También se usó un tiempo Pero ahora ya no El timbre ha cambiado mucho Eso Pero dentro de la clase Cuando uno está haciendo Nunca en Chile Casi se usaron Antes Cuando esa misma campana Era para llamar De los recreos También esa misma campana Se tenía adentro Pero se usa mucho En algunos juicios En algunas cosas También en algunas sesiones Se usa esta campanita Por eso es que las campanas Son tan interesantes Pero en Chile Desgraciadamente Se han ido perdiendo Se han ido perdiendo Antes tenían incluso Grabado lo que eran Los buques por ejemplo Antes siempre tenían En los buques Elementales Porque en la campana Es para Para señalar Cuando hay niebla Que no se acerque Otro buque Para que no vaya a chocar Por ejemplo Cuando está fondeado En la campana Te indica la hora La campana Etcétera Incendio Acá tenemos Este propósito Una campana Específica Pero si da muchos sonidos Específicos de campana Este es un cuenco tibetano Es de metal Ya tibetano Es de allá Sí Es de origen de allá O sea El origen Hasta donde se ha logrado rastrear Termina ahí Ya Pero se supone Que es mucho más antiguo Que solamente había muchas partes Y al final Se sentó ahí Pero que es mucho más antiguo Que eso en realidad Este sonido Es muy armonizador Muy armonizador Y cuando se tocan varios Con campanas Armonizan mucho más Fíjame este sonido Que da Armonizador Armonizador Ahí está comprando con ese Que se te va a resonar De fondo Empezó el tiro Las dos personas Y se empezó a transmitir La energía Y se transmite Porque uno la siente También Siente esa especial Estos son muy especiales Estos como tiraron Una piedra en el agua Y a veces Uno donde esté Nuestros camadores Están ahí Pero igual está llegando Llega a todos lados Este igual Pero esta diferencia Este es de cuarzo Estos son acentrales Muy antiguos El cuarzo Son mucho más nuevos Son de ahora Pero la energía Que se permite También es pura Y hermosa El cuarzo Es una piedra Es una piedra Y con propiedades Curativas Curativas Sí, curativas A través de sonido ¿Es bueno estar cerca Del cuarzo? Sí, es muy bueno Es muy bueno Es espectacular De hecho Y de hecho Se ha comprobado Que científicamente Cuando hacen las pruebas Han hecho pruebas Con cuarzo Que cuando hacen De alguna forma Someten a presión El cuarzo Y el cuarzo estalla Tramite un pulso De energía Propiamente Tal Entonces De hecho Si usted se fija Se habla de los relojes De cuarzo Claro Si, hasta los celulares Está a todos lados Es uno de los mejores Transmisores de energía Oh, mira Este No lo sientes Sí, veis Acá, miren Siempre tiene un eco No lo sientes ¿Por qué hay esa conexión? Ustedes la han descubierto Bueno, siempre ha estado este conocimiento Pero ahora ¿Cómo se traduce? Se habla de sonidos terapéuticos Tú al principio lo decías Hablaba de la palabra Esto es lo mismo Pero llevaba al sonido Propiamente tal armonización El sonido cura Porque este sonido es un sonido de equilibrio Si yo tocara esto Como esos ecualizadores Los dientes, el oído No, esto es un sonido armónico O sea, da gusto estar ahí y sentirlo Y sin necesidad de estar haciendo Nada específicamente El solo hecho de escucharlo Y empezar a relajarse en el sonido Nos va dando equilibrio Y podemos estar 10 minutos escuchando esto Y después de 10 minutos estamos así Tranquilos Entonces a nivel celular Como que todo se apacigua Claro Hay un equilibrio Lo mismo pasa con Como hace un reiki Pasa con el sonido Por ejemplo Tú tienes Te hicieron una operación Te operaron El doctor hizo un tajo Te sacó que se lo tenía que sacar Te ahorró lo que tenía que sacar Y cerró En ese lugar donde el doctor hizo el tajo Esas células que están ahí Están estresadas Claro ¿Por qué? Porque sufrieron un daño Y una célula es un organismo vivo Esa célula que sufrió un daño Está apretada Igual que cuando uno está como a la defensiva Así como Ya, déjate de mí No me hagas daño Entonces uno se toca y duele La célula está ahí cerrada Totalmente cerrada Entonces cuando uno A través del sonido Por ejemplo Uno pone un cuenco En esa área donde afecta Y comienza a emitir este sonido La célula Comienza a vibrar En ese sonido Que es agua ¿Cierto? Y se comienza a relajar Porque comienza a vibrar Pero con un sonido armónico Y ese sonido Hace que la célula Que está estresada Se abra Ah, qué interesante ¿Verdad? Se suelta Que eso sea soltarse Todas las toxinas Que la célula tenía atrapada Entre sí Que no soltaba Y que eso no iba a dar Mucho más vida En recuperarnos Se abre Salen las toxinas Por lo tanto La recuperación se acorta Y también al abrirse Entran los nutrientes Y esto sucede A través de la vibración De los instrumentos O a través también De otro tipo de energía Entonces se siente Sí o sí La energía siempre se siente Sí, en algunos hospitales En Europa También usan Estas terapias alternativas Como medicina También para las personas Porque si hace eso La persona se siente Mucho mejor Y puede volver a su casa Más rápido De hecho el mismo sonido Producen neurotransmisores Imagina que nuestro cerebro O sea, nuestro cerebro Nada En un líquido Que se llama líquido Encefalorraquídeo Claro Cuando tú escuchas el sonido Entra a tu oído Aparte del cuerpo La vibración Entra por tus tímpanos Tramite un impulso nervioso ¿Cierto? Que a la final Llega Al líquido Encefalorraquídeo El líquido Encefalorraquídeo Completo Está vibrando en el sonido Y ese sonido Se transmita al cerebro O sea, lo relaja completamente Lo abre Eso hace que se generen Diferentes neurotransmisores Que causan relajación Y que causan paz Entonces Y al final Todo el cuerpo A través de la nube espinal Comienza a armonizarse Completo Son estudios científicos Que han hecho con referente Al sonido terapéutico ¿Sería recomendable Por lo que tú estás contando Que antes de operarse O después de una intervención quirúrgica Quizás uno apoyara El tratamiento ya Hecho Digamos por la medicina tradicional Con este Totalmente De hecho Yo hace poco Hace un par de días atrás Me metí a la página Del Ministerio de Salud De Chile Y están registrando Los terapeutas Ah, qué bueno Y tienen todo un escrito De medicinas complementarias Y uno se tiene que poner su nombre Y registrarse Ya sea como por sonido Por Reiki O sea Ya se están dando Los primeros pasos Para que estas terapias Pasen a ser un complemento De la medicina tradicional Y de experiencia propia Tengo muchas personas Que se llegan a atender conmigo Que me dicen Que se van a atender Con X médico Y el médico le dice ¿Sabe qué? Usted Hágase flores de bash también O le dice ¿Sabe qué? Usted le haría bien Practicar meditación O no sé Participar A donde escuche sonido Los mismos médicos Ya se están abriendo a esto Porque saben que a las personas Les causa mucho bienestar Y se recuperan mucho más rápido Y en cuanto por ejemplo Enfermedades Yo no sé Si es interesante Tocar el tema O puede ser muy candente Pero personas que tienen Enfermedades terminales También Es bueno Podría ayudar esto En la meditación Para encontrarse Con uno mismo Buscar un equilibrio En una enfermedad Que sea muy grave Por ejemplo Sí Especialmente ¿Te ha tocado por ejemplo A ti Atender a personas Sí A veces con reiki Específicamente Pero En sonido También es espectacular Porque si bien La persona está Con una enfermedad Así como desahuciada Y terminal Uno con el sonido Puede hacer que Ese trans Esta transición Al hacia el otro plano Sea en tranquilidad Y en paz En vez de estar Escuchando discusiones Familiarias O en su propio pensamiento Recordando el pasado De lo que hizo Y de repente Uno con el sonido Lo relaja a la persona Entonces cuando muere Se va en paz Y es peor Me imagino que también Para el dolor Para el dolor También tiene que ser Terapéutico Porque Toda esa vibración También Permite que la mente No se enfoque En esa parte Que duele Sino que En algo más Sí Hay cambios emocionales Porque somos agua Pero también Esos cambios emocionales Producen cambios físicos Internos O sea No está uno Separado del otro O sea Si hay cambios emocionales Por ejemplo Si hay un cambio emocional Llevado hacia la ira Me va a subir la presión Claro O sea Algo emocional Algo físico Y esto es lo mismo Y las personas también Como Cuando dicen Las personas tóxicas Si uno está Al lado de alguien Que grita Y lo contamina O no ¿Verdad? Son como un cuenco roto Sí Son como un cuenco roto Hay que reparar Esta Esta acá Es una sánsula Es de origen africano Pero esta Está hecha en Alemania O sea Está más estilizada ¿Cierto? Y el sonido que da Es un sonido muy mágico Sí Déjenme sacar esto Y es este Ocuparé este Como fondo El sonido muy mágico Él tiene que ver El sonido muy mágico El sonido muy mágico El sonido muy mágico También es como el pendular Se lo colocan acá Hagámoslo acá, en este plástico Porque este hace un efecto Que se llama el efecto guagua Y un efecto casi nada Veamos Porque otro efecto acá Verdad Como el llanto de una guagua Oye, es apasionante realmente, ¿no es cierto? Sí, muy interesante No sé si comparte tu mi punto de vista Pero yo creo que hablar con Yendo Es una maravilla Y ver lo que se puede hacer con la música Con la salud Yo creo que a lo mejor nos daría Quizás para otros programas Siempre que ven que están bien equipados Como viniste ahora Sí, a darnos un concierto Pero el tiempo nos apremia Y ya tendríamos que despedirnos Yo creo que... No alcanzamos, este era el último A ver, ¿cuándo? Yo creo que podemos ser el último que está un poco pillado Sí, que esté un tubalófono Ya Ya Es muy simple Estuvo, ¿cierto? Vigrando, no se tocan Y da un sonido espectacular No, no se tocan No, no... A ver... I I I I el lugar del viento también entre los árboles un amigo de Inspira los fábricas que son preciosos es como justamente entre los pinos por ejemplo bueno, estamos terminando esta excelente reunión con Yendo, Ingrid estamos muy contentos de haberlo invitado creo que Triple Mirada se ha engalanado con esta visita y la invitación a quienes se quieran acercar Yendo, tú puedes decirnos dónde se pueden acercar Sí, bueno a fin de mes de noviembre específicamente el sábado 29 de noviembre daremos un concierto donde estarán todos y muchos más instrumentos de estos aquí en Baixnava en Buenos Aires con la Mía del Paraíso para los que estén interesados y quieran participar de ese concierto y va a estar maravilloso por supuesto Perfecto entonces allí nos encontramos en una multitudinidad realmente muchas gracias y nos volvemos a encontrar en Triple Mirada Sí, gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!